¡Suscríbete al canal! Si no en general para programar en cualquier otro lenguaje También te recuerdo si tú eres nuevo en el canal Puedes encontrar los mini cursos de HTML5 y CSS Que son las bases del desarrollo web Y que te recomiendo hagas antes de aprender JavaScript Aquí en mi canal Pero bueno, ya ni me acuerdo que estaba diciendo Pero todos estos mini cursos, los gratuitos y el contenido gratuito que subo Estará aquí en mi canal de YouTube Udebs y en mi Patreon Y ahora sí, ya sin tanto rollo, prepárate tu cafecito Arrimate un cuaderno, un lapicito O lo que tú uses para escribir tus apuntes ¡Comenzamos! Vamos a darle un poquito de historia JavaScript se introdujo en 1995 con la finalidad de agregar programas a páginas web Al principio de todo, solo eran sitios con HTML Y HTML no es un lenguaje de programación Entonces no podías tener programas corriéndose en tu web No había forma de agregarle lógica, interacción o simplemente darle un poquito de vida a tu sitio web Era texto básicamente con hiperenlaces Textos con enlaces que conectaban a otras páginas con más textos y con más enlaces Desde entonces JavaScript fue adoptado por los navegadores gráficos principales Y gracias a JavaScript podemos crear aplicaciones web con las que puedes interactuar directamente Sin hacer una recarga de página para cada acción que se ejecute Asimismo, también se usa en sitios web más tradicionales Simplemente para proporcionar diversas formas de interactuar con el usuario Y darle cierta inteligencia a tu sitio web Una cosa más y para no romper con la tradición de los que hacen cursos de JavaScript O cuando lees un libro de JavaScript Es que siempre hay que aclarar algo Y es que JavaScript no tiene nada que ver con el lenguaje Java Ambos son lenguajes de programación, sí, pero son distintos lenguajes Así que si tú aprendes Java, no estás aprendiendo JavaScript ni viceversa El nombre de JavaScript se le dio simplemente por marketing Para aprovecharse de la popularidad que Java estaba teniendo en el momento Ha habido varias versiones del lenguaje ECMAScript, que es el nombre de la especificación en su versión número 3 Fue la más aceptada en todo este tiempo que tuvo ascenso JavaScript Hasta su dominio total Estamos hablando más o menos de un lapso de tiempo de entre los años 2000 y los 2010 La elaboración de la cuarta versión tuvo muchos problemillas y técnicamente se abandonó Y esto encaminó a una versión 5 con cambios muy superficiales que se publicaron en el 2009 Luego, en el 2015 viene el PON ECMAScript 6 Que seguramente lo habrás escuchado por ahí Y que seguramente es la actualización más importante que marcó una nueva era para JavaScript Y una pauta Porque desde entonces tenemos una versión cada fucking año Ahora, JavaScript no se usa solo en los navegadores Antes sí, pero de un tiempo para acá eso cambió Y JavaScript se fue a casi todos lados A bases de datos como MongoDB y CoachDB Usan JavaScript como su lenguaje de scripting y consulta También lo usan plataformas para la programación de escritorio y servidor Y tenemos Node.js que proporciona un entorno de programación de JavaScript fuera del navegador Así es amigos, así es Y ya con esto pasamos al siguiente tema ¡Gracias!